En la Municipalidad de Puerto Natales se llevó a cabo una reunión para evaluar y tomar decisiones respecto a la falta de abastecimiento del gas natural comprimido. Hemos llegado a ejes tan importantes de acuerdo como, por ejemplo, el compromiso de hoy día los taxis, los colectiveros para que se formalicen y efectivamente conformen un gremio con el apoyo igual de las instituciones y de los ministerios correspondientes y, por supuesto, podamos generar una mesa articuladora, pero sobre todo de trabajo de carácter técnico, social, abordando estas temáticas tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Recordemos que Puerto Natales lleva más de dos semanas sin recibir abastecimiento de gas natural comprimido y que la solución llegará en más de una semana. Fuimos bien frontales en solicitar lo que estábamos pidiendo, pero se le solicitó que de manera inmediata podamos tener un tipo de beneficio para que nosotros podamos echar combustible a los vehículos, porque hoy día no tenemos combustible, porque hoy día estamos sosteniendo la pérdida de nuestro propio ingreso. Alrededor de 400 vehículos se ven afectados, lo que ha reducido considerablemente la flota y el ritmo con el que circula la locomoción. Puerto Natales, nos acabamos de enterar, lleva más de 15 días solo con el 30 o el 40% del transporte público funcionando. Todo el resto, más del 60% del transporte público de colectivos y de taxis, de taxis colectivos, no está funcionando. No es primera vez que algo similar pasa con el gas. Además, es recurrente, por eso es que es necesario, esto ya es histórico, recurrente, insisto, no podemos tener un solo proveedor para Última Esperanza porque nos dejan en una situación vulnerable. Año a año ocurre la misma situación. Así que, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, tenemos que hacerlo entre todos en esta mesa, gremios incluidos, todos los actores involucrados y solucionar esto, ojalá, de una vez por todas. Se espera que se continúen realizando mesas de trabajo para evitar que esta situación siga ocurriendo. Además, se envió un oficio para resolver el problema con el Ministerio de Transporte.